Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cual seria mi sorpresa Cuando suces No quedo Me vas a llorar por mi Cuando estuviera lejos de ti No quedo Me vas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mi Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que pedí Llorarás y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto Costa Azul Y en bola a César Escobedo y a Nexas Pela de Matamoros ¡Ciepa, chiepa! Llorarás y sufrirás Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Llorarás y sufrirás Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Siguiendo el trabajo con Padre Quédes Siguiendo el trabajo con Padre Llorarás y sufrirás No volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mí Siguiendo el trabajo con Padre Pérez Gracias por ver el video.